como mismo por un tubo y siete llaves vete Aníbal, más o menos, trata como que estás ayudando allí, vete, para que salga en cinta, en la película ¿qué tú haces soltando ese alambre? para que viene ese muerto que está ahí, viene para aquí, mira, ya mismo bueno aquí estamos aquí el día de reyes, son las 9 y 10 de la mañana, están preparando lechón para ponerlo en el horno ya mismo así que si tú ves este vídeo hoy, espero que te salva un pedacito de este lechón